¡Arriba! ¡Conchis, Arregal está contigo! Hay que abrir un poquito más. ¡Correa! ¡Arriba! 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 Bendiga a todos y a todas. darle la paz y la tranquilidad desde el marzo quieren obedecer quieren que siga la mala política de los millones de pesos en calismo y de la noche a la mañana de más de más de más de ese proyecto que mira vamos de garantía desaparecieron los no regrese a ser pobre no regrese